Esto, respetando lo establecido por el estatuto, se abrió el plazo para recetar las propuestas de las escuelas que, mejor dicho, las solicito, de las escuelas que quieren incorporarse, es del 1 al 10 de marzo. Este año puntualmente, como 10 cae día domingo, se va a extender el plazo a las dos primeras horas hábiles del lunes 11. ¿Hasta ahora hubo escuelas que han presentado que aspiran a formar parte del festival? En este momento tenemos una sola escuela que ha ingresado su solicitud, que es la escuela Pascual Pringles de Sinsacate, pero calculamos que en el transcurso de la jornada de hoy, de las dos horas que te hacías recién del día lunes, van a ingresar el resto porque están armando la solicitud con toda la documentación que se requiere. ¿Cómo va a ser el mecanismo de elección? Bueno, recibidas las solicitudes, tenemos un plazo de 10 días, la comisión directiva para expedirnos, y esa decisión que tomemos de las dos escuelas que ingresan este año, queda a referéndum de la asamblea, que va a ser los últimos días de junio o primeros días de julio. Bien, con lo cual van a participar de la asamblea, pero no van a tener ni votos ni votos. Exactamente, porque todavía no está plenamente la calidad de socio, porque requiere ese voto final de la asamblea, por consiguiente para la próxima comisión directiva no van a tener miembros en comisión, sino que van a tener que nombrar, designar un delegado, y después cumplimentar todas las otras obligaciones, como si fueran las otras escuelas, sí con la particularidad que el cobro de las utilidades, estas escuelas progresivas, que si bien se acortó el plazo en la última asamblea ordinaria, con la reforma del estatuto, recién al cuarto año van a recibir de forma plena las utilidades. En el mientras tanto, bueno, como ocurre habitualmente, el festival, bueno, para esta época también prepara un adelanto, ¿no?, para las escuelas. Así es, ya en los próximos días lo vamos a estar definiendo, y ahí vamos a hacer un adelanto para que las escuelas tengan para este inicio de clase. Bien, con lo cual, bueno, siempre la fecha, o habitualmente la fecha, el 16 de mayo, es cuando se completan los aportes, ¿no? Sí, la intención es llegar hacia el 16 de mayo, dependemos de la finalización del balance. Nosotros recién el 31 de marzo, si es el ejercicio contable, entonces tenemos un mes y medio, entre medio hasta el 16 de mayo, que esperemos poder llegar con el número y poder hacer la entrega el jueves 16.